Si es Tijuana la ventana, el primer mundo, y su vecino el paraíso del ponder, y nosotros los pelados, los inmundos, ellos la crema y nata de mi acero, como nosotros somos el patio trasero, donde arrojan lo que escorro en su ciudad, nos tapizan las murallas con acero, como un gesto de su buena vecindad. De maquiladora en maquiladora, va a dañar ahorita la costurerita, no le cabe en cuenta que ahora a sus cincuenta, le cierren las puertas a la pobrecita, la pensión que cobra desde que esta viuda, apenas se alcanza para unas pechugas, y su pobre gato que está enfermo y viejo, se pelea con ellas y sobra el pellejo. ¡Qué diferencia de la del ocho, que está tan buena como un bizcocho! Y que le trae el Mercedes Benz, todas las noches un japonés. El pobre Pancho dejó su rancho una mañana y vino a la ciudad, porque pensaba, según contaban, que la frontera es sensacional, llegando Pancho a la terminal, que lo detiene la judicial, por sospechoso de hacerle al oso por los pasillos con su morral. Después del susto y algo de plata, vino un paisano a darle lata, que lo llevaba por un millón en la cajuela hasta Nueva York. Anduvo Pancho del centro a la línea, anduvo Pancho desde el bordo a Otay, anduvo Pancho como el traga fuego, todo el refuego de la ciudad, anduvo Pancho trabajando duro, anduvo Pancho sin poder ahorrar, anduvo Pancho cruzando la línea, y anduvo Pancho de vuelta pa' atrás. De no ser por tanto pillo que goza de impunidad, en la ciudad no hay ninguna, ninguna novedad. Todo sigue igual en la ciudad, desde que tú no estás, desde que tú no estás, todo sigue igual. Si es el hío del pavo, las calles sin barreras, y el pueblo muerto de hambre, igual o peor que ayer, los bares operando, hasta el amanecer, y en manos de Caín, el destino de Abel. Todo sigue igual en la ciudad, desde que tú no estás, desde que tú no estás, todo sigue igual. Me dejaste por otro y me quedé tan solo, igual que Julio Iglesias en su limosina, igual que Hanron metido en su oficina, como camarena después de la elección, igual que el traga fuegos de las cinco y diez, igual que una piruja en misa de seis, igual que la mujer del policía, como la McDonald's en viernes de vigilia. Solo, como el presidente, entre tanta gente, que no entiendo ni me entiende, me dejaste por otro y me quedé tan solo, igual que un diputado sin su Rolex de oro, igual que una terraza a la hora de comer, y como exfuncionario pasando las de Abel, igual que el gato gringo ante el japonés, como el de la bolita en las cinco y diez, tan solo en alta mar, igual que un marinero, como Rosarito cuando llega el invierno, solo, como el presidente, entre tanta gente, que no entiendo ni me entiende. Mañana será mañana cuando yo te vuelva a hallar, con tu ropa americana cruzando en el boulevard, estrenando al fin el puente, regreso del almacén, acércola como siempre, ahí por las cinco y diez. Lo que me gusta es palomita, y te lo diré caminito, en ese autobús marrano, que es más caro que a Chicago, y tarda más en llegar, lo que me gusta es te lo diré, si el capataz japonés, me da un break en la máquina, quizá alguna hora después.